Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Cómo estáis? A ver yo me tengo que maquillar Pues oigo esta cara De recién levantada que me acabo de limpiar la cara A ver me he hecho las uñas Me he hecho la manicura Me hago lo que es la permanente para que me dure Con la lampadita esa para que me dure Dos Hay dos meses, si ojalá fuesen dos meses No, pero la que dura eso Unos 14 días, o sea Más de dos semanas no me dura Y el otro día me las pinté rosas Y hoy como este Color, no sé ni que color es la verdad Yo estas cosas no entiendo mucho Yo para deciros colores la verdad no sirvo porque no sé Me ha volvido y no sé decir los colores Voy a ayudar a Joaquín Voy a ayudar a Joaquín porque me ha dicho que fue Si no sé para qué ¿Qué pasa? Ah, sí Pues la mitad es de jersey Que si está vistiendo Joaquín Por eso no lo sé yo Pasáis en el desenfocada Pues te compras un cinturón en Primark Hoy tenemos que ir Mira familia Como la bebé todavía no tiene armario propio Porque como ya sabéis Su habitación está en obras Entonces no quiero que se me llene la ropa de polvo Pues tenemos casi toda la ropa En el armario de Joaquín Y aquí guardo cuatro cositas Que os quiero enseñar Solamente os voy a enseñar Dos Mira os voy a enseñar una Ay, esta no es Me he equivocado Me he equivocado Mira os voy a enseñar esta de aquí O sea, mirad que bonito ¡Ah! Bonita O sea, cuando lo vi dije Lo tengo que comprar sí o sí No me digáis que no es bonito Me encanta porque No sé, es como un tono así gris Luego aquí hace como otro por dentro Y para el veranito Es que le va a ir estupendo O sea, para este veranito no, ¿eh? Para el próximo Porque para este, obviamente, aquí no va O sea, va a bailar, vamos Pero Para el próximo sí Me encanta Está chulísimo Y este el precio también está súper guay Mirad No me acuerdo pero Mirad Dos con noventa y nueve O sea Cómo no lo iba a comprar Cuando es tan barato Y ahora os voy a enseñar otro Que este sí, que sí Que lo tuve que comprar sin pensármelo Mirad Qué vestido más bonito Morido amor O sea, cuando lo vi Cuando lo vi dije O sea, tenemos que comprar sí o sí ¿Os imagináis que no es niña? Me da algo Ahora que estoy comprando las cosas Más que ilusiones Para que luego no lo sea Y este Este es de Cella Y de costar No sé cuánto Catorce con noventa y nueve Catorce con noventa Ha pasado a costar cinco con noventa y nueve Así que está súper bien Y se lo cogí y dije Mira Que sea lo que Dios quiera Pero Yo lo tengo que comprar sí o sí Porque no sé Luego ya no hay nada Porque luego ya no queda nada De tallas de rebajo Lo quitan todo Aparte tengo un mes Entonces este sí que me da para devolverlo Ya sabremos seguro Entonces este me da para devolverlo Y no sé Me encanta Está chulísimo Que os parece las compras Del bebé Son sus primeras compras Que le hemos hecho Y este lo he cogido talla Para este invierno Talla Tres, seis meses Que a lo mejor Dice mi madre que le va pequeño Y si lo tenemos que poner Antes del invierno O sea, bueno Antes de navidad me refiero ¿No? Por ejemplo noviembre Ahí sí que lo va a llevar Porque es talla Tres, seis meses Ya veremos Pero que os parece Que es monísimo Me encanta Y nada Voy a recoger esto Y me voy a arreglar ¡Familia! Ya estamos Hasta que me corta el pelo Ya nos vamos Ay, que no veis Porque tengo la bolsa delante No sé Ahora Con la familia Ya nos vamos Voy a Mirad Porque ¿Sabéis qué pasa? Que ahora me da O sea, ahora tengo mucho más apetito Y tengo que comer Como más a menudo ¿No? O sea, tengo como más hambre Y entonces Entre horas Pues me llevo unas quelitas integrales Y un plátano Para la hora de Antes de comer Entre el desayuno y la comida O sea ¿Qué sería la merienda? ¿No? ¿Qué sería? ¿Cari? No me acuerdo ¿Cómo sería? No creo que me acuerdo ¿De seguir merienda? Pues merienda Y entonces me llevo todo esto Listo Y nada Y nos vamos ya Nos vamos familia No has dicho nada No has dicho buenos días Ni nada Que bueno tío Solo te quejabas en el cuarto Ni 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 Te con cinturón No tengo cinturón Yo te con cinturón Y me he dado los pantalones Se le caen los pantalones Se le caen Así que nada Nos vamos ya Voy a sacar el móvil aquí Que está cargando De por cierto Estoy muy enfadada Porque la batería del móvil Me está durando A ver Mi madre Me dura muy poco La batería ¿Sí? Cari ¿Qué hacemos? Vamos a comer Estamos aquí con mi suegra ¿Qué vamos a comer? Llevo esta chaqueta Porque hace un frío fuera Horrible Es mucho frío Llevo este jersey Que está bien No es muy muy gordo Ni muy fino Y nada Vamos a comer chino Que tengo una verdad De comer chino Que hace que no como Un montón Bueno familia Estamos en el coche ya En Cali Que ya hemos comido Y está cayendo una de agua Horrible Está cayendo una Súper fea Y Hoy Quiero mirar De hecho Ahora vamos a ir al fan Que es un Un hipercento Que es un Centro comercial Donde hay muchas tiendas Takiado Y bueno primal Y otras cosas ¿Cómo está esto? O sea mucha cola Mira eso Los días que hay lluvia Ya se sale Atasco Y entonces A ver Quiero mirar A ver si encuentro Unos pantalones Premamá Así que yo voy a Cali En búsqueda De los pantalones Premamá Porque tengo Dos pantalones anchos ¿Vale? Que de cintura O sea son estos Que de cintura Son súper anchos Y me van genial Pero Lo que son Otro tipo de pantalones No me lo puedo poner Entonces Si no se me gustaría Mirar unos tejanos O algo Para poder tener Eso Unos jeans Para cada día Unos premamá Y a lo mejor Me cojo algunos leggings Premamá Para hacer deporte Y eso que Son más cómodos Que lo normal Entonces quiero mirar En Primark En H&M En Kiai Y mirar En estas tres tiendas A ver que encuentro Si tenéis algún consejito ¿Eh? De dónde puedo mirar Pantalones Premamá Me lo voy a decir ¿Eh? Y Pero bueno Esto es el caso Que solamente me voy a comprar Un pantalón Y a lo mejor Eso Me compro unos leggings Que no sean muy caros Porque no quiero gastar Mucho con la ropa Ya que Dale Karin Que ahora te quedas Te empanado Sí Y aquí hay 40 semanas Pero vas tú Entonces Como os digo Quiero mirar Eso solamente un pantalón Porque no me quiero Gastar mucho video En estos En esta ropa Ya que solamente me la pondré Ya que solamente me la pondré Cuando esté embarazada Así que solo miraré un pantalón Me gustaría que fuese tipo jeep Para poder combinar Y que no sea Como este Que estoy cansadita De llevar estos Y nada Eso es lo que quiero hacer Estamos aquí en la zona Premamá Y ya he parado en Primark Y he cogido unos leggings Grises Y he visto que aquí también Los tienen por el mismo precio Y me voy a probar Cuáles me gustan más Si eso de volvos de Primark O no me compro estos Y estoy buscando Unos jeans Vale Estoy viendo A ver Porque me he probado en Primark Pero no me han gustado nada O sea Uy Yo y el liarlo siempre No sé la verdad Yo estaba buscando Algo más tipo esto Mira Hago más jeans Por favor Unos jeans Pero 40 eurazos O sea 40 eurazos Mi idea era Hasta irme 30 nomás Pero bueno En fin No sé Buscaré unos A ver Pero también hay sencillitos Por 30 No sé No sé qué hacer Ahora estoy un poco perdida No sé qué hacer Es que Gris Tampoco no están nada mal Estoy mi probador Y me he probado Bueno me estoy probando Estos de aquí Que hacen esto ¿Veis? Que va muy bien Porque te coge Este te coge la barriguita Me va súper bien ¿Qué os parece? Son súper cómodos Ya me he cogido Estos tejanos Para probar Y estos de aquí Ya veremos A ver Ya veremos Porque yo soy muy tiquismiquis Pero bueno Me voy a seguir probándome A ver Bueno me acabo de probar estos ¿Vale? Estos tejanos ¿Cómo los veis? A ver No están mal Y me gustan Menos mal Menos mal que me gustan Porque yo pensaba Que no me gustaría Porque son muy raras Mucho De verdad O sea Con la ropa Son muy tiquismiquis Y estos sí que me gustan No sé si os podéis ver Hacen también El bordecito este así ¿Veis? A ver si me gustan Son cómodos También Como no sé si ya tengo Un jeans Esto Estamos en H&M Por si os lo preguntáis Estamos en H&M Aquí mirando la ropita Y estos sí que me gustan A ver ¿Qué os parecen Estos pantalones? Ha crecido un poco La barriga La barriga Pero no te hacen Puedes dar Para 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 Sí 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 No Pero me he puesto Aquí mis pantalones Para hacer una bola Para ver si Pues sabéis que pasa Esto en la talla 36 ¿Vale? Que la que suelo utilizar yo Lo que pasa Que me da miedo Que a lo mejor De aquí Me va bien Pero me da miedo Que dentro de 15 días Un mes No me quepan No sé Dejadme vuestros comentarios A ver ¿Qué hago? Me los voy a comprar Pero como No sé si tengo 15 días Para devolvernos Un mes No sé Pero bueno ¿Qué has pecado? ¿Qué has pecado? Mira esto Mira Un chocolate Un chocolate a la taza Digo No sé coge un helado O un chocolate a la taza Digo Venga va Un chocolate Así que me he cogido este chocolate Y dos porras Y sale todo esto Es para Joaquín No para Joaquín No lo he comprado para ti Bueno no Para mí no lo he cogido He dicho para la merienda Que frío familia Hace un frío horrible Ahora hoy Ahora estamos En Bauhaus Que me venía a comprar Listones de madera Mira Ah no No sabe por ahí Bueno por ahí Tenemos un montón de cosas Nos hemos ido a abricomar A comprar sacos de pellets Y todas estas cosas Y esas cosas Ah que lío Que lío Pero bueno Ya no vas para casita Que no ve Donde está el cinturón A ver Bueno familia No vas para casa ya 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 Digo que ya damos un resumen Si ahora Justo iremos a casa O sabemos un resumen Mirad Lleve por aquí Todo el día Todo el día Ha estado lloviendo ¿Eh? Sin parar Súper exagerado ¿Eh Cari? No Pero bueno Se necesita la lluvia Que después el El invierno ha sido muy seco Y el verano Muchísimo más todavía Familia Ya estamos en casita Acabo de llegar ahora mismo Y voy a poner esto aquí un segundo Que me voy a quitar la chaqueta Porque está empapada Que nos hemos mojado Por venir hasta aquí Vale voy a quitar esto Voy a poner esto Un segundo Que entre los perros Que me reclaman Y ahora Toca Decirle a esto Su dosis Chute Chute Hola Mira que viene Para estar calentitos Mira con esto Tenía por aquí el saco Vale más o menos Por aquí Ay que bien Con esto más o menos Que calentito que es esta Hasta mañana de mediodía Aguantará Un cacho largo Que bien se está Que la de la chimenea De verdad Hola Deciris hola Que han salido fuera Que hacía un montón Está lloviendo fuera Pero bueno Sí Porque han salido Tenían que hacer pipiá Que sí Sí Y nada familia Por fin estamos en casa Estaba reventada Necesitaba llegar ya Vale Ya 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 Que nos paran Todo el día Son las 9 menos 10 Y acabamos de entrar Por la puerta O sea las 9 menos 10 De la noche Estamos locos Hoy nos pasa Hoy se nos ha ido Pero bueno Tenemos que comprar Muchas cosas Que nos hacían falta Para la reforma De la casa Como ya sabéis Y nada Y eso Por cierto Tenemos que aclarar Un par de cosas Porque mirad Como está la casa ¿Sabéis? Sí Entrados si quieres ¿Sabéis qué pasa? Que como Ayer Anteayer Hoy Mañana Pasado Bueno entonces Como da mucha lluvia Y eso Todo lo que hemos Cortado las maderas Se las dejamos fuera Sin pintar Se van a estropear Por eso veis Que tengo maderas Por toda la casa Por todas las maderas Que son las que estamos Haciendo el tejado Nuevo La caseta Y todas estas cositas Venga abajo Y nada Venga abajo No lleváis a mojar Porque los hechos Al sofá Están mojados Y a ver Entonces Tenemos que aclarar Un par de cosas Porque como muchos Sois nuevos Muchos y muchas Sois nuevos en el canal Tenéis algunas dudas Nos preguntáis Que por qué Estamos en dos casas Que por qué Pero eso lo aclaramos Ahora cuando yo venga Lo queréis Lo queréis aclarar conmigo ¿No? También Hoy quiero participar Lo hacéis todo sola Pues era nada Y nada Yo de mientras Voy a vaciar cuatro cosas Yo os voy a enseñar Lo que compra de ropa Vamos a ver lo que compra Mira Voy a poner por aquí Y os lo voy a enseñar Para que lo veáis Joaquín se ha comprado Este cinturón Negro No sé si se ve bien Pero bueno Se ha cogido este cinturón ¿Veis? Aquí se ve Se ha cogido este cinturón En Primark Y le ha costado Cuatro euros Yo en Carrefour He comprado un paquetito De sopa Necesitaba sopa Tengo caldo Que hice ayer Así que tengo sopita Bien calentita Que esto sienta súper bien Voy a enseñar la ropita Que he cogido Premama Mirad He cogido Este jean ¿Vale? Este tejano He cogido Mi talla Quiero que me deis Vos la opinión De si he acertado ¿No? O si tendría que haber cogido Una talla más No lo sé Pues que me he probado A 38 Y me hacía un poco de bolsa Entonces no sé Pero bueno Me he cogido estos ¿Vale? En H&M De abajo Son pitillo Y Son normales Y con interés Son oscuritos Y Estos me han costado Valían 29 Con 90 Mirad Luego me he cogido Este ¿Vale? Que es como De rayas Y este de abajo También es pitillo Aquí en el lado Creo que se abría un poco Si aquí ¿Veis? En el lado Hace como un poco de abierto Muy mono Pero este no me lo voy a poner Ahora en invierno Porque tenía un pelín de frío Con él No sé Yo creo que me lo pondré más Tirando a marzo Abril Por ahí Y este Es la talla No sé ni que talla he cogido De este Este la talla 36 Valía 39 euros Y me ha costado 9,99 Así que está súper bien de precio Y por último Me he cogido Unos Leggings Premama Que me había comprado Unos en Primark Y los he devuelto Porque estos me gustan más Son mucho más largos Porque los de Primark Me van un poco más cortos Del tobillo Y me gustan que sean larguitos Entonces me he cogido estos Que me han costado 10 euros Y son unos leggings normales Y corrientes Pero para cada día Para hacer gimnasia Bueno el deporte Que yo hago ejercicios Todo esto Para ir a caminar Me va a venir súper bien Porque ya tiene Como la barriga adaptada Y me va a venir fenomenal Porque los otros Me los tengo que doblar Y poner Es un rollo Pero bueno Los otros los tengo que doblar Y es más Empreño Y nada Y ya estamos en casa Al fin Al fin Al fin Aquí sí También la de chimeneo ¿Estás en la de chimeneo? Mirad más friso por aquí Un montón de maderas Pero bueno Bueno vamos a explicaros un poquitín Estas las cuatro cositas ¿No Karin? Mis cojines Mis cojines Calla Que los deformas Que no los deformas Me sento encima de los cojines Y dice que los deformo Me voy a deformar Bueno a ver Mirad A ver Como hay mucha gente nueva En el canal Vamos a hacer un poco Un poco actualización ¿Vale? Para que os situéis un poco Más que nada A ver Rápido para marear A los veteranos Si queréis algo más completo Hay un vídeo Dos vídeos De preguntas y respuestas Que duran no sé cuánto Y nos preguntaron Cosas Vosotros nos preguntasteis Y nosotros respondíamos Entonces ahí tenéis dos vídeos Pues si nos ponéis Por si nos queréis conocer mejor Ahí los veis Y lo sabéis todo Pero bueno Por si no queréis ver los vídeos Os voy a hacer un resumen así rápido Por las preguntas que nos hacéis Yo soy de Mallorca Ella Bueno a ver si vosotros también A ver Yo soy de Mallorca Ella es de Menorca El Tommy El Tommy es de Mallorca El Tommy es de Menorca Sí, verdad Tommy es de Menorca Ellas dos Donde será Será Menorquín Mayorcín La Piti y la Aiden Son de donde son De Huesca De Huesca Son de Huesca Mi niña La Piti Que hace mucho fría Y en invierno La Jackie no me acuerdo De dónde es La Jackie Con dos meses Y no sé de dónde Era así La Jackie era así Uy sí Les ponemos alguna fotito Por aquí Para que vean Aquí que mona Que era de pequeña Y que más falta Gala Galas de Huesca También La Galas de Huesca Y Toy es Mallorquín Toy sí que es Mallorquín Bueno a ver Vamos a salir Yo que no estamos ya nacidos De esos los perros ahora Yo soy de Mallorca Ella es de Menorca Muchos decís ¿Por qué tenéis dos casas? ¿Por qué os vais a vivir Con los padres de ella? Sí No es que no vayamos A ver Nosotros no podemos tener O alquilar Una casa en Menorca Pues los días que vamos Claro Entonces nosotros Cuando vamos a Menorca Pues vamos a la casa De sus padres Como tienen sitio Y no les importa Pues nos vamos A la casa de sus padres Que estamos diez días Pues diez días Que estamos Un mes Sí porque tienen que tener sitio Para nosotros dos Un mes Y todos los perros Que es una buena tropa Ya lo saben Todos los pobres Tienen mucha paciencia De aguantar Por eso veis dos casas ¿Vale? Cuando estamos en Menorca Veis casa de sus padres Y cuando estaremos en Mallorca Veis la nuestra Que es esta Como trabajamos por nuestra cuenta Tenemos trabajo en Mallorca Y en Menorca Y los horarios Como trabajamos por nuestra cuenta Nos lo ponemos nosotros Es que nada Eso Bueno Si me habéis dicho también Que os hable de nuestra familia De cuántos hermanos Somos estas cosas Eso sí que no lo habíamos dicho Creo Sí En el vídeo de preguntas y respuestas Creo que sí Yo tengo un hermano y una hermana Más mayores que yo Son como Joaquín Y Joaquín ¿Tú qué tienes? Un hermano más mayor que yo Y ya está Bueno luego tengo mis tres sobrinos Aroa Que tiene Va a hacer 17 ahora Luego tengo Joan Mark Que es un bombón de niño O sea es que Ya pero voy a comer Porque es guapísimo Y la estrella Ya pero déjame decir Joan Mark tiene 13 Va a hacer 14 ahora en febrero Y la estrella ve los vídeos Tiene 8 Y estrella Le encantan los vídeos Hola estrella Estrellita hola Porque nuestros niños Soy yo Sí Estrella tiene 8 Va a hacer 9 este año En agosto Y ellos son los tres hijos De mi hermana Que es como Joaquín Y Piti nos ha echado mucho menos Pobrecita Piti Mira muchos dicen que Que la Jackie Que no ven a Jackie Mira Mucha gente dice Que la Jackie nunca está dentro Y sí que está dentro Pero de día Si hace sol La pobre le encanta Correr por el jardín Mira tú Me le da besos Le gusta correr mucho Por el jardín Y los pequeñitos también A ratitos No todo el rato Porque está a la puerta Como pesados Porque quieren entrar Pero Jackie Mira como sabe Que no puede pisar la alfombra Sí, sí No es mal educada Como los pequeñitos Sin haberse lo enseñado En cambio A esto les dices Que no piseis la alfombra Y vamos Y vamos Te puede volver loco Sí, mira la tombilla Míralo No, Tommy Que ahí no hay fondo No te restrigues por ahí Tomi, no, mira Tommy, mira Venga Mira, mira Mira, mira Mira mi mano Mira Yo pongo la mano aquí Es que ahora viene la otra Es que ahora estoy yo Ahora estoy yo Venga Venga Chichi Aquí Pobrecito Aquí Mira la mano Mira yo Hace eso para que le rasque No te quiero rascar más Qué malo que es Mi niño Mi niño Y nada familia Por cierto Kari Cuéntales Kari Otros días Otros días Otros días No la han notado Porque No sé No se dejaba O Yo le decía Corre, corre por la mano Y ya no pegaba más patadas Pero ha sido alucinante O sea Fue el otro día El primer día me asustó y todo Porque luego Tenía la mano en la barriga así Y yo le digo Cuando se mueva Me haces así ¿Vale? Esta es la primera vez La primera vez Y yo digo No, no, no No creo que se noten mucho No, no sé Y pongo la mano Y me hace ¡Pum! Y digo ¡Uy! Joder, ¿qué es eso? Sí, sí, sí Qué susto Una pasada, ¿eh? No te lo esperas Que se pueda tan Que lo no te puedas notar tanto Tan pequeño que es Mi madre me dijo Pero si hasta la semana 21 Eh... No se podía notar O sea, no notábamos nada O sea, que dice Muy pronto lo estás notando Y yo creo que a lo mejor A ser más Estrechita de barriga Pues a lo mejor Por eso no he notado antes Que mi madre Y... Y nada Estamos súper emocionados Con las primeras patadas Yo de verdad Que aluciné Porque yo me asusté Y todo Me pegué un salto Porque no me esperaba Una así tan fuerte Acostumbrada Al burbujeo ese A las ondas Estos movimientos así suaves Pero se movió O sea, me dio unas patadas Y ayer noche Y mira Mirar, entre ayer y hoy Está que no para quieta Ayer Por la noche Unas patadas que me daban Esta mañana 6 de la mañana Me ha despertado Dándome patadas Y hoy Hasta caminando Yo por la calle En Carrefour Que hemos ido Ahora en mediodía Comiendo En el coche Es que patadas Y yo Estas ahora se mueven Nada más Y que Esta va a ser un nervio Como yo Pero que se me va a ser Un nervio como tú Porque yo soy nerviosa Bueno, a ver No os penséis que soy nerviosa Que soy imperativa Si no Pero que soy Soy un nervio No sé cómo Soy nerviosa Si soy nerviosa Soy activa Y de pequeña Era pues eso Me subía hasta por los árboles O sea Me subía por los árboles Y era un bicho yo Pero bueno, mira No sé No sé si se va A Esto Pero No, pero digo que Ayer se movía Y Joaquín Puso la mano En la barriguita Y sobre todo Se movía En la parte más de abajo Normalmente La suelo notar Por todo Pero ayer Donde más fuerte pegaba Era aquí abajo Bien abajo Bien abajo Unas Unas patadas Que nos daba De Kari Vaya Flipante Fue increíble Y hoy sí Hoy sí Es que no para quieta A mí no deja de moverse Yo no sé Si es que se ha tomado algo Pero Pero ¿Qué te has tomado tú? Un buen chocolate Con churros No, pero Desde que me he tomado Chocate con churros No me he notado más Pues no estaba así Moviendo muy suave Y antes del chocolate con churros Que era un helado Vaya tela Es que ¿Sabéis qué pasa? De verdad No sé qué pasa Come suavelo pero pica mucho ¿No? Como sano pero pico mucho Pero pico sano Porque pico un plátano Pico Pico fero Vale Pero esto es lo que les iba a decir Me da rabia Porque parece que solamente como cosas malas Los días que grabo Lo prometo Yo veo los precios Pero a ver Que yo no como así cada día Pero es que los días que grabamos También es porque vamos más por ahí Claro Ver más cosas Y te apetece más Puede ser Pero os prometo que no Que es que ayer noche Ceneré de una ensalada Y de un panecito Con jamón serrano Congelado Comí de sopa Y verdurita del caldo Ya sabes De cocido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ir? Se sube todo ¿Qué es esto de ir? Del caldo Del cocido Pues eso Hice sopa Y comí también verduras Y eso No sé Yo cada día hago comida sana Anta y él en Texas El otro No sé Pero que comemos sano todos los días Y cenamos también Sano Cenamos sano Lo que pasa es que justo entre estos vlogs Ya Escucha Nos hemos desviado del tema Hay muchos también Muchos también He visto algunos comentarios Que decían Que os habéis creído Muchos comentarios Que la gente nos felicitaba Por el vídeo ese Del día de los inocentes De la casa esa que compramos Que no compramos nada Mucha gente nos dice Felicidades por la casa Ay sí, sí Que no, que no, que es mentira Era una broma Por el día de los inocentes Que no hay casa ¿Qué pasa con la otra casa? No sé qué No, no, no No hemos comprado esa casa Era una broma No hemos comprado nada Miradlo hasta el final Que es una broma Que ahí lo decimos Sí, es una broma Bueno, yo os informo Vivimos en medio de la montaña No tenemos agua potable O sea, de tuperías Y tampoco tenemos electricidad Vamos por placas cholares Y... ¿Y qué más? Recogemos agua de lluvia Es una casa totalmente 100% Ecológica Ahí está Toma Bueno, sí, sí, sí Una casa ecológica Autosuficiente Autosuficiente No contaminamos Bueno, con la chimenea Sí que contaminamos Sí, necesitamos pellet Solo Con la chimenea, ¿sí, ves? Solo necesitamos pellet Pero sí Pero tenemos tuberías con agua No os penséis Así va a pensar Lo que tenemos Tenemos lavadora y todo O sea Tenemos de todo, ¿no? Claro, pero solo que el agua que tenemos La recogemos del agua de lluvia La casa está diseñada a propósito Para recoger todo lo que es La fachada de la casa No, los techos y todo Y las terrazas recogen agua Y van a unos aljibes Que están totalmente tapados Para que no se ponga mal el agua Y eso Y en verano, pues, si escuchas Que dices Ostras, pues no No hay agua ¿Por qué no llueve? Pues llamas a un camión Y te trae un camión 10.000 litros Creo que tenemos dos pozos de agua De momento Hace, yo diría que hace más de un año Que no llamamos a un camión Este verano ni lo hemos llamado Ninguna vez el camión Porque como tenemos dos aljibes Y en cada aljibes caben unos 20.000 litros A ver, se mueve A ver, se mueve A ver, a ver, a ver Muchos me habéis dicho que Quiero aclarar una cosa Que muchos Bueno, muchos Algunos Nos habéis dicho Que en el vídeo Deshecho bebé Ya lo sabíamos Nosotros Sí, muchas Varias personas me han dicho que Que el día Que hicimos Como Creen que en el día de la ecografía De la primera ecografía Que enseñamos Nosotros ya sabemos Ese día Es hecho bebé Por eso decimos Que lo pueden encontrar En algún vídeo Pero no es así Nosotros ese día No lo sabíamos Solo sabía mi madre Que había el sobre Y esperar Seguro que muchos Claro, ahí voy Ahí voy Entonces Entonces Ese día os añadimos un clip Diciendo que podíais encontrarlo Antes por si alguno lo quería saber Y era difícil de encontrar No estaba En la ecografía Porque nosotros no sabíamos Si era niño o niña Que yo digo Qué mona Me refería a su nariz A su nariz Os dijimos que podíais Encontrar el sexo del bebé En un vídeo Porque en el vídeo Del día de reyes Al final del vlog Se ven los globos rosas Reflejados en el cristal Y es porque ese día Hicimos la sorpresa Del sexo de bebé Lo que pasa es que es un poco lioso Porque como está grabado antes Después es un poco lío Pero bueno Pero que el día de ecografía No sabíamos nada Igualmente os dejaremos aquí La foto del delito Vale Os dejáis aquí la captura de pantalla Para que veáis eso Y ahí está el fallo Aquí tendréis el fallo Y solamente lo habéis adivinado Unas 7-8 personas No más O sea Y otra cosita que también os habéis dicho Sé que estoy embarazada Desde noviembre Y sí Sé que estoy embarazada Desde noviembre Y no dijimos nada antes Porque tenía Yo tenía miedo De que pasase algún aborto O algo Y quería esperar Quería esperar Los tres primeros meses Hacer una ecografía Y saber Que estaba todo bien Exacto No quería decir nada Sin estar seguros De que todo iba bien Y preferimos esperar Pero muchas veces decía ¿Qué hago? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Lo decimos? Y por eso mismo Ahora mismo Hay tantos vídeos Seguidos De cosas del bebé Claro Estuvo el test de embarazo En el vídeo podéis ver Las fechas La fecha del test de embarazo Es del 9 de noviembre Al día sí Bueno El siguiente vlog Es el mismo día Pero deseando la reacción De la familia En cada vídeo Intentamos poner la fecha abajo Y los que veáis Con fecha Que la fecha es muy atrás Que está muy atrasada la fecha Es porque Es porque lo grabamos Cuando nosotros nos enteramos Para que vosotros lo pudierais ver Cuando nosotros lo quisiéramos subir Es un poco lioso Pero bueno Sí, es un poco lioso Por eso el del sexo de bebé Pues lo supimos hace Eso es El 6 de enero El 6 de enero El día de rey lo supimos O sea Realmente la ecografía No la decimos día 4 Y estuvimos dos días Sin O sea Con ascos ahí Que sea niño, niño que sea Por eso estoy tan nerviosa del vídeo Y si la verdad es que Mi cara lo dice todo Y decidimos hacerlo día 6 Pues porque ya estaba Toda la familia reunida Toda, claro Y así pues no teníamos que Volver a llamar a toda la gente No, y que yo no quería esperar más días O sea O eso O lo hacía ese mismo día Pero Era muy precipitado Hacer el mismo día Porque lo queríamos hacer bien Pero no quería esperar más Porque Esos dos días que esperábamos Se nos hicieron eternos O sea Para mí fueron como si hubiéramos esperado 15 Sí, sí, no O sea Fue increíble Yo por las noches no dormía O sea Me despertaba cada hora nerviosa A partir de ahora A ver qué os parece Y a ti también Qué te parece Intentaremos hacerlo así Sí Porque hay muchas preguntas Y es muy difícil Contesaros a todo, ¿vale? Intentaremos Responderos a muchas preguntas A través de los vlogs ¿Qué os parece? Que os respondamos un par de preguntas Pues por aquí Así como hemos hecho hoy Sí Pero no enredarnos tanto Porque si eso hace eterno el vídeo Bueno, es que voy a decir Un poco resumen De explicación de todo Para los nuevos Hay que saludar, Karin Hola, familia Momento saludos Bueno, familia Llega el momento de saludar Y mirad Quien se apunta a saludar ¡Tomi! Dice que se apunta Dice que se apunta a los saludos A ver Así que vamos a empezar A ver El primer saludo Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¿Qué ves? Me parece Un Asturias No lo sé Queremos ir No sé, pero acá todavía queremos ir Tiene que ser precioso O sea, al norte Tenemos que ir Ya sé la cola bebé Pero tenemos que hacer una escapadita Así que Rocío, muchas gracias por tu mensaje Desde aquí te mandamos un saludo enorme Para ti Y mil besos El siguiente saludo es para Paulina Caceriaus Espera A ver Voy a leerlo poco a poco Para Paulina Caceriauscaiti No sé si lo he dicho bien Sí Caceriauscaiti Es de Valencia Así que Paulina Te mandamos un beso gigante Para ti Esperemos que estés súper bien Y muchas gracias por tu mensaje Y por ver todos nuestros vídeos Otro saludo para Pilar Durán Que nos escribe desde Alicante Así que te mandamos un saludo gigante No, lo siguiente Muy grande para ti Esperemos que estés súper bien Y eso Que muchas gracias por escribirnos Por darnos todo vuestro amor Y vamos a pasar con el siguiente comentario Yo, que este es de Instagram Sí Este es de Instagram, ¿vale? Y lo escribe Tuki-Gominola Ah, me encantan tus vídeos Yo siempre intento escribir un comentario Muy bien, así me gusta Escribir comentarios Que no escribís Me ha encantado el último Y qué ganitas de ver la ropita de Peque A mí también me gustaría salir en salud de estos vídeos Un saludito gigante para Tuki Para Moja Gominola Te mandamos un beso gigante Que siga escribiendo comentarios Sí, seguís escribiendo comentarios, por favor Porque nos encanta Os leemos a todos Escribe un poco Poco escriben, ¿eh? Uy, ya se mueven, ¿sabes? ¿Ves? Porque quiero que escribáis Escribáis Escribir comentarios Os piden comentarios Pero Nuestra princesita Pide más comentarios Más comentarios Venga, vamos a esperar aquí Ida a comentar Os esperamos aquí Venga, que si no comentáis No seguimos, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya habéis escrito? No, no, que es muy corto No, no vale Espera un poco más Que sea un poco más largo Pues nada, familia Vamos a despedir este vídeo Porque quiero preparar algo para cenar Es que no lo haga una serie o algo Esperamos que os haya encantado este vlog Como siempre Que nos dejéis vuestros precisos comentarios Que deis un like gigante Si os ha gustado Y esperamos que os suscribáis Para formar parte de esta familia Y nos vemos muy pronto, Kari No, tú Dilo tú Que yo soy muy familia en esto ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos muy pronto? ¿Cuándo? El próximo vídeo Bye